... Estamos con Cristia Mendoza, ganador en la categoría 160, la FZ16. Bueno, contale a la audiencia cómo fue la carrera y una victoria importante para seguir luchando por el campeonato. Bueno, ayer clasificamos segundos, primero había quedado Ezequiel, Caviglia. Y bueno, hoy largamos segundos y supe agarrar la punta. Me pasó un par de veces, lo volví a pasar. Y llegando al final de la carrera, iba primero, pude mantener, en la última vuelta mantuve la punta y ganamos. La verdad, estamos muy contentos, nos salió muy bien, era lo que esperábamos. Y nos ayuda mucho en el campeonato. Ahora hay que mantener. Y tratar de acá hasta el final, si no se puede ganar, terminar la carrera para poder sumar para el título, ¿no? Exactamente, estamos pensando en la carrera. Te da muchas ganas de ganar, pero también hay que pensar en el campeonato, que es importante. Nos contó un pajarito que estás ya empezando a prepararte para la 250, ¿es así? Así es, todo sale bien, esta semana ya armamos la moto, ya tenemos todo para armarla. Y empezar a practicar y a probar, a entrenarnos y el año que viene seguramente ya esté andando en la 250. Que salga todo bien y éxitos. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecerle a Jamás Center Bulón, a Arcai Pistones Forjados, a Tecma y a Volquete de Chavista. Y un saludo para mi hermano que hoy es el cumpleaños, que nos viene a aguantar siempre. Feliz cumpleaños. Muchas gracias.